de los Juegos Bolivarianos. Entonces, el mediodía, treinta y tres minutos, minuto sesenta Movistar, en sigue la W. Nos vamos a Valledupar, nos vamos a los Juegos Bolivarianos, por lo menos dos escenarios, Paola, dos de los escenarios deportivos para esta edición número diecinueve de los Juegos Bolivarianos, nos no estarían a tiempo. Por lo tanto, los deportistas de diez países, incluyendo Colombia, pues estarían quedándose sin sede para competir, aunque bueno, eso normalmente el Ministerio del Deporte lo resuelve trasladando la sede, ¿no? Entonces lo manda de un lado a otro. Pero no es la idea, ¿no? No. No es la idea porque es un compromiso, Paola, y todavía no están listos esos escenarios, y por eso esto le encaja perfecto, me da vergüenza. Mira, Andrea, estamos hablando del Coliseo de Baloncesto y el Coliseo de Gimnasia, que son los escenarios que no estarían listos para la realización de estos Juegos Bolivarianos, que se van a hacer el próximo veinticuatro, o que empiezan el próximo veinticuatro de junio, decíamos, ya está muy cerca la fecha de inicio de este importante evento, esto es en Valledupar, y no solamente son esos dos, hay otros que también están con problemas como el complejo acuático, en donde van a estar las competiciones de natación y polo acuático, y además el nuevo estadio Erasmo Camacho. Todos estos escenarios incompletos a puertas de un evento tan importante para el país, y como ustedes lo decían, se repite entonces la historia de hace cuatro años cuando tampoco estaban listos los juegos, los escenarios en la ciudad de Santa Marta, y en otras regiones del país, en otros departamentos en donde hemos visto exactamente lo mismo de escenarios, que cuando llega el momento del evento, no están, y después se vuelven elefantes blancos, solamente es desperdicio de recursos por parte de los entes territoriales. Mire usted, Paola, yo quiero aquí que quienes están conectados con nosotros a través del YouTube o del Facebook Live, vean las imágenes, vean las imágenes de los escenarios, unas imágenes que fueron tomadas a finales del mes pasado, a comienzos de este mes de junio, para que usted vea cuál es el nivel de avance de las obras, mire eso, Andrea, mire eso. ¿Qué porcentaje lo calificaría? No, ah, es que. Ay no, eso está crudo. Es que. Ahí están las vigas al aire. No vean, acéptense ya, W Radio Colombia, y compreven por ustedes mismos el estado. Esa es la pista de BMX, la están armando, mire acá, están subiendo las columnas apenas, las están montando, la gradería sin armar de un estadio. Y además que eso tiene que estar ya súper revisado después, para que haya todas las garantías de seguridad, pruebas de resistencia, bueno, eso no es así nomás, tienen que seguir todo el protocolo. Pues es que sí, resulta, resulta por lo menos, no sé, triste. No, pero esto no pueden empezar los juegos entonces en dos, en tres semanas, Juan Pablo, porque cómo van a empezar así. Mire usted, vamos a saludar en segundos al ministro del deporte, pero antes quiero darle paso a Alejandro. Alejandro hace parte del equipo investigativo del periódico Prensa Libre, que es un impreso que circula en Valledupar y que le ha estado haciendo seguimiento a esta construcción de los escenarios de los juegos bolivarianos. Alejandro, gracias por conectarse a esta hora con nosotros en Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes, Andrea, Paola, Carlos y a todo el equipo de la Sigue la W. Bueno, Alejandro, estamos viendo unas fotos que además ustedes muy amablemente nos han facilitado desde el periódico, en donde lo que vemos son unos escenarios deportivos que no van a estar listos de aquí a 20 días, bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es la realidad hoy de esos espacios deportivos para los juegos bolivarianos? Bueno, hoy hay unos escenarios que que si bien están listos, hay otros que el ministro ha confirmado que no estarán listos, como es la el coliseo de gimnasia olímpica, sí, y el estadio de baloncesto, pero hay otras obras, como por ejemplo, la pista BMX, que esa pista, ellos dicen que van a estar listas, pero dentro de la del trabajo que nosotros hemos hecho investigativo sobre las obras, pues todavía tienen un retraso importante, y la piscina olímpica, que ellos dicen que traerá en funcionamiento, pero esta esta piscina olímpica no contará con la cubierta, es decir, estará a media. Pero hay algo muy importante y que si me permiten, yo quisiera de pronto poner en contexto de todas las personas que nos escuchan, y es revisar por qué a estas alturas, faltando unos días para los juegos, las obras de los juegos bolivarianos no están listas en la ciudad de Valledupar. Esto básicamente, para nadie es un secreto que quien trae los juegos a la ciudad de Valledupar fue el representante Alfredo Ape Cuello, con una amistad que tenía con el entonces director de Col Deportes, Ernesto Lucena. Lo pasa ministro, él logra traerse los juegos para Valledupar, tenían en ese momento como alcalde Augusto Daniel Ramírez Buía, y estaban tratando de colocar nuevamente alcalde en la ciudad de Valledupar, que iban con Ernesto Orozco, el grupo de Ape Cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pierden la alcaldía de Valledupar. Entonces, al perder la alcaldía de Valledupar, obviamente perdían el manejo de toda la contratación millonaria que se vendría para Valledupar, y es donde comienza el tir en jale por el tema de las obras de los juegos bolivarianos. Ahí empieza realmente el retraso de las obras. ¿Cuándo se, cuándo comienzan a avanzar las obras en Valledupar? Cuando contratistas cercanos al representante de Ape Cuello tienen participación, entonces no solamente, porque aquí hay que hablar claramente, y nosotros dentro de la investigación soportada que tenemos con documentos, podemos hablar de un carrusel de contratistas que son los que están ejecutando las obras de los juegos bolivarianos, y que esa sería una de las razones también por la cual las obras no han avanzado como se requería en Valledupar. Alejandro, lo que usted nos dice pues es muy grave, porque entonces estamos hablando que no era solamente como el compromiso político o el llamado impulso que dan ciertos congresistas ante los ministerios para que impulsen obras y que digan, oiga, esto es bueno para nuestra región, sino que usted nos está hablando de que hay unos contratos amarrados a ese político y por lo tanto una tajada que darían a los contratistas que eran fichas de ese político. Usted nos puede dar nombres de quiénes serían ese grupo de contratistas, porque incluso ha salido a relucir el nombre de Emilio Tapia, de una supuesta relación en estos juegos bolivarianos y de algunos contratistas que ya tenían ahí la expectativa de tener esos contratos. Sí, por ejemplo, nosotros dentro de la dentro de toda la investigación que realizamos, lo que pasa es que esto es un hilo conductor muy delgado. Por ejemplo, nosotros, esta es la edición, nosotros sacamos este informe, la edición 17, a raíz de la investigación que hizo la Procuraduría, de la, perdón, de la, de la visita que hizo la Procuraduría, que ha hecho dos visitas y que dijo, hay 20 obras que presentan retraso, hay 8 que están en estado crítico y nosotros comenzamos a revisar, porque de pronto es la línea editorial del periódico Prensa Libre y es mirar el tema contractual, cómo está danos en Valle del Parque. Entonces nosotros en la edición 16 sacábamos todo lo que tenía que ver con un carrusel de contratos que eran donde estaba inmerso el hermano del alcalde de Valledupar. Entonces esas empresas que estaban inmersas ahí también estaban involucradas en todo el tema de los contratos de los juegos bolivarianos. Entonces yo le voy a poner un ejemplo. El consorcio que está ejecutando, el consorcio conformado, que se llama consorcio multifuncional, que está conformado por la empresa InsuObra y por E.E. Ingeniería. ¿Sí? Ese contrato era para la construcción del coliseo multifuncional centro deportivo Oscar Muñoz. Ese coliseo está adelantado, ¿sí? 17 mil millones de pesos. Pero lo que nadie sabe es que ya ese coliseo lo habían comenzado a construir en el 2019, ¿sí? Con 22 mil millones de pesos y le adicionaron 4 mil, pero le dieron una próloga en tiempo de dos años. Bueno, aparte de esos 20 y casi 27 mil millones, ahora a través de los juegos bolivarianos le inyectaron 17 mil millones de pesos más. Entonces, InsuObra hace parte de ese consorcio que está construyendo el coliseo Oscar Muñoz, pero también aparece, aparece en el consorcio con otro nombre, ¿sí? Aparece con otro nombre, en las obras complementarias que le están haciendo por 10 mil millones al mismo consorcio. Perdón, a la misma obra. ¿Sí? O sea, con otro consorcio, los mismos dueños de las empresas de InsuObra son los mismos que están construyendo las obras adicionales al mismo coliseo multifuncional. ¿Sí? No sé si me hago entender porque el tema es un poco enredado. Sí, es como un cartel. Lo dividieron, sí. Y con otro nombre, cambiaron de nombre y siguieron ahí y con una obra que ya ha empezado desde 2019. Impresionante esto, Paola, adelante. Y están todas las obras, así están todas las obras, o sea, el que en uno, en uno, los contratistas aparecen como, como interventores, en otro, hacen parte del consorcio que construye la obra, en otro. Entonces, hay, por ejemplo, en el tema de, de la, regálame un segundo, en el tema. Sí, Alejandro, yo quiero preguntarle mientras tanto, que si usted sabe cuánto, pues, cuánto valen estos juegos, usted nos habla, bueno, ya nos dio un ejemplo, pero también nos dice que son millonarias inversiones, miles de millones de pesos que estamos, que están involucrados en estos juegos y en esos primeros contratos, cuánta, de cuánta plata estamos hablando, para entender la magnitud de este problema. Bueno, estamos hablando, estamos hablando de, de, de un valor inicial, ¿sí?, publicado por ellos mismos, de ciento treinta y nueve mil millones de pesos. Ese sería el valor de los escenarios que están realizando en, en, en la ciudad de Valledupar. Pero, por ejemplo, una obra, para, para terminar con el tema de las obras. Una obra que no se va a entregar es el coliseo, el coliseo que están realizando en el campus universitario de la UPC. Es, eso, en campaña, el, el, el representante Alfredo Apecuello, muchas veces, hacía al arte de que eso había sido recursos gestionados por él, por obras de treinta y tres mil millones de pesos las dos obras. Es decir, en el campo universitario de la UPC están construyendo la piscina olímpica, que la van a poner en funcionamiento, en funcionamiento a media, es decir, solamente, sin la cubierta, solamente, el, 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 donde va el agua, por llamarlo de alguna forma, y parte de la gradería. Y la otra es el coliseo donde se va a hacer todo el tema de gimnasia olímpica, que ese sí, no se va a entregar, y ayer en una entrevista que le hicieron los compañeros de acá, del periódico, al director de Inder, de la entidad de deportes de acá de Valledupar, dijo que todavía no saben para dónde van a trasladar esa disciplina, porque no se sabe. Esa obra fue construida, la piscina olímpica, por un consorcio, que se llama piscina olímpica dos mil veintiuno, conformado por Julio Javier Palomino Castillo, Eduardo José Cayón Márquez, obra e ingeniería Guadalupe, por un valor de dieciséis mil millones de pesos. Entonces, ese, 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 ese contrato, si ustedes revisan los antecedentes de Julio Javier Palomino, un portal reveló que hacía parte de un cartel en Córdoba, que contrataba todo el tema ambiental a través de la Corporación Autónoma Regional de Córdoba, y que está relacionado con el congresista o ex-congresista Musa Besay. No puede ser. Ellos mismos fueron los que construyeron el, el, el complejo de tenis aquí en Valledupar, bajo el gobierno de, de los Monsalvo Génecos, que tienen el poder hace doce años. Sí. Y que, eh, seis meses después de haberlo construido, se cayó una parte del policía. Hoy, esas obras le están, le están metiendo plata de los Juegos Bolivarianos. Pero hay una perlita para que les quede claro ahí, y es que ninguno de los contratos especifica que las obras sean de los Juegos Bolivariano. Alejandro, permítame, porque quiero saludar al ministro del deporte, Guillermo Herrera, quien también muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora, y, y, y los saludamos, le damos la bienvenida a Sigue la W. Señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, ministro, pues, un poquito preocupados, porque estamos viendo las imágenes que nos llegan desde Valledupar, el relato que nos hace nuestro compañero Alejandro, desde allá, y uno sí queda como, como inquieto. La primera pregunta es, ¿qué escenarios van a estar listos para la inauguración de los Juegos el próximo 24 de junio? Bueno, entonces, empecemos diciendo algo que es bien importante, y es que desde el Ministerio también hemos venido advirtiendo hace rato que ha habido retrasos en la ejecución de las obras a cargo de la gobernación y a cargo de la alcaldía. Ha habido improvisación, sin duda, ha habido problemas, incluso de obra, ha habido problemas administrativos en la contratación, tal vez recuerdan ustedes que hace unos meses tuvimos una gran diferencia con las autoridades allá, porque estaban solicitando que no les pidiéramos pólizas de cumplimiento en los convenios, cosa que rechazamos absolutamente, obviamente, porque hay que cuidar los recursos públicos, pero adicionalmente, hacia enero, febrero, en un comité organizador, pues pusimos también ya fechas, fechas, o llamémoslo así, el ultimátum, para resolver qué escenarios iban a usarse para los Juegos. Ahora, los Juegos no giran alrededor de tres o cuatro escenarios, como he escuchado que han comentado en esta nota, para los escenarios se necesitan, para los Juegos se necesitan 35 escenarios, son 35 escenarios para atender los 33 deportes y las 53 disciplinas deportivas que hacen parte de estas justas. Ahora, ¿quién dice si los escenarios se pueden usar o no se pueden usar? Eso no lo dice el ministerio, no lo dice la gobernación, no lo puede decir la alcaldía, no lo pueden decir las autoridades de control, eso lo define la Confederación Sudamericana del Deporte, y para eso se nombraron 33 delegados técnicos internacionales. Esos señores son los que avalan y aprueban los escenarios para la organización. De esos 35 escenarios, hoy 31 ya tienen ese aval técnico, ya tienen el aval técnico 31. Hay cuatro escenarios, claramente, que han tenido retrasos de horna, lo han dicho ustedes ahí, tenemos la pista de BMX, tenemos la piscina, tenemos el coliseo de gimnasia y tenemos el coliseo de baloncesto. El coliseo de baloncesto fue el último en empezar, y ese fue parte del que tuvo el retraso por las famosas pólizas, que además tuvieron dificultad también para tener pólizas de cumplimiento con el constructor, pólizas de estabilidad de obra, etcétera, etcétera. Ese escenario hoy está en un avance del 42% y yo ya le he dicho que ese escenario no se va a utilizar para los juegos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que el baloncesto se juegue igual en Bayupar y para eso se va a habilitar otro escenario que cumple con las condiciones que nos piden esos delegados técnicos internacionales. Lo mismo va a pasar con el coliseo de gimnasia, que además de los retrasos para arrancar su obra, tuvo problemas durante la construcción que generan retrasos adicionales. La gimnasia, la gimnasia se va a llevar también a otro coliseo dentro del complejo Oscar Muñoz. La piscina, por lo que vemos, incluso hoy está la gente del ministerio haciendo supervisión allá en Valledupar, están con el Departamento Nacional de Planeación, que también es financiador de las obras, haciendo seguimiento. Por los cronodramas que tenemos en ese plan de contingencia que se organizó con la interventoría que hace el ministerio, la piscina debería estar justo para el 15 de junio, ya terminada, además ya se hicieron las pruebas estructurales del tanque de agua como tal, para poder comprobar que esa piscina no va a generar ningún riesgo. Le escuchaba a Alejandro que la piscina se va a entregar sin techo, y así es, eso se acordó con los delegados técnicos internacionales, y yo les voy a decir una cosa, en Colombia hay unas 20 piscinas olímpicas, y solamente hay una cubierta, es decir, eso no es un requisito para la competencia, y a eso también me voy a referir ahorita. Y finalmente tenemos la pista de BMX, que es una pista también que no estaba ni siquiera formulado el proyecto para noviembre del año pasado, aún así contara con recursos, pero yo no estuve de acuerdo en soltar los recursos del ministerio para construir esa obra, que asumió con su presupuesto directamente la alcaldía de Valle del Parque. Es una obra que, por lo que me dicen, ya está terminado en su componente técnico de la pista como tal, están montando la estructura del partidor. Pero uno pensaría, ministro, perdóneme, que de todas formas, estar a las volandas entregando o abriendo escenarios deportivos no sería lo ideal, ¿no? O sea, que estemos a menos de 20 días de la inauguración, en que usted nos está diciendo que ya estamos en las pruebas. El sector deporte, Juan, eso tampoco está bien. El sector deporte, eso es una constante. Mire usted, y busque si quieren los registros, las declaraciones de Mariana Pajón, cuando se hicieron los bolivarianos del 2017 en Santa Marta. Parece que la pista la pusieron en funcionamiento. Pues es que eso es lo que hemos estado diciendo, que pareciera que se estuviera repitiendo la historia, que no aprendiéramos. Eso es lo que estamos diciendo, señor ministro. Pero venga, y aquí la responsabilidad sobre estos retrasos. El esquema, el esquema de ejecución no está bien montado, porque si el ministerio es el que pone los recursos, pues en este caso el ministerio no es el que hace la contratación ni ejecuta las obras. Entonces eso genera una dificultad adicional en lo que es el control de obra como tal. Sin embargo, a pesar de que usted diga pues que el porcentaje es pequeño frente a la cantidad de escenarios que hay ahí, pues hay unos recursos públicos que están involucrados y según las investigaciones periodísticas que nos contaba Alejandro, pues en algunos casos esos contratos pueden tener carteles en donde un contratista se presenta aquí con un nombre, se presenta allá con otro y hacen un montón de maromas para quedarse con estos contratos y al mismo tiempo incumplir. Yo sé que el ministerio no es el que contrata, pero sí debe haber una supervisión del convenio que se firma con la entidad territorial para garantizar el buen uso de los recursos. ¿Qué se está haciendo para eso y que no perdamos entonces una plata independiente del mundo? Vale, entonces hay una cosa importante, sí, el ministerio financia las obras, entrega las obras mediante un convenio interadministrativo con la gobernación, en su caso, en este caso con la gobernación para que se contraten las obras. Nosotros no hicimos convenio interadministrativo con la alcaldía para contratar obras, solo hicimos para la gobernación, para la piscina, el colectivo de gimnasia y el de baloncesto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para esto? Yo he solicitado el concurso de la contraloría y de la procuraduría en el seguimiento a la ejecución de la procuraduría. Los comités organizadores siempre me acompañan delegados de la contraloría, igual que hacemos en todo el país con las cerca de 200 obras que se están ejecutando con recursos del gobierno nacional. Aquí específicamente, hacemos un seguimiento constante y semanal para ver que esos recursos sí se estén ejecutando y las obras se estén adelantando. Adicionalmente, también tengo la oportunidad de sentarme con la procuradora general para que también nos ayude en ese seguimiento. Ahora, si, como lo dice la investigación de Alejandro, hay sospechas o hay bases para creer que aquí pueden haber actos de corrupción en los procesos de contratación que se adelantaron las entidades territoriales, pues a mí se me gustaría que denunciaran eso y pedirle obviamente a las autoridades de control que entren a revisar si en esos procesos contractuales pudo haber alguna falla, como hemos dicho, pudo haber un interés ilícito para la adjudicación de esos contratos. Entonces, nosotros sí que hacemos seguimiento, lo hacemos semanal, tenemos comités organizadores y claramente esos comités invitamos a la contraloría, invitamos a la procuraduría. Sí, ministro. Usted ya nos dice lo que están haciendo, que se han reunido con los entes de control. Igual, el periodista tiene la función de hacer públicas unas denuncias, pero no es su deber, pues, a nombre propio ir a denunciar, sino que justamente si ustedes están tan pendientes de esta información y si ya el periodista ha encontrado con pruebas y con documentos esas conexiones, yo quiero preguntarle qué ha encontrado usted como ministro, que a usted le preocupe frente a estas denuncias de contratos presuntamente amarrados y de quién fue la responsabilidad de los retrasos de las obras que usted nos dijo al inicio, también estamos preocupados porque las obras no se van a alcanzar. Lo primero es que no conozco las denuncias de Alejandro, las escuché hoy y estuve también. ¿De verdad, ministro? Uy, pero es que en la zona... ...con María Camila Díaz. Claro, ministro, pero la verdad es que no haber sabido esas denuncias es grave porque en la zona son vox populi. Sí, señor ministro, le digo que me sorprende que usted se acabe de enterarte de esas denuncias porque en la región es vox populi. Pues, la verdad, estoy escuchando esta investigación independiente apenas desde el domingo pasado. Yo no conozco ninguna denuncia y como le digo, en los procesos de contratación, pues tendrán que responder la gobernación y la alcaldía si llega a haber algún ilícito, ¿no?, que se pueda comprobar. Tendremos que revisar eso y seguramente le vamos a pedir a la procuraduría que lo revise, pero el proceso de contratación de esas obras no es del ministerio, son de la gobernación y son de la alcaldía. Nosotros, en los comités de supervisión, lo que hacemos es seguimiento a la inversión de los recursos, a la ejecución de las obras. Nosotros tampoco somos entidad de control para ir a revisar o hacer una auditoría de los procesos contractuales. La única condición que siempre le ponemos a las entidades territoriales en los convenios interadministrativos que firmamos es que todo tiene que ser público, tiene que publicarse en el SECOP y obviamente tiene que cumplir con todas las normas que garantizan la transparencia. Pero si más allá de eso hacen la trampa, pues le corresponderá a las autoridades de control entrar a mirar si hay ahí mérito para abrir investigaciones. Pues señor ministro, vamos a estar atentos a eso porque pues igual si contamos, yo creo que Colombia entera pues cuenta con los órganos de control para que estas historias no se repitan y ojalá esta inauguración que ya se acerca a los Juegos Bolivarianos pues pueda permitir que en Valledupar se viva el deporte, pero sobre todo se vivan unos escenarios terminados. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Que esté muy bien, es Guillermo Herrera, ministro del deporte, Alejandro, nuestro colega del periódico Prensa Libre en Valledupar también. Muchas gracias por conectarse hasta ahora con nosotros y por lo pronto, Andrea, nos quedamos con las imágenes, porque igual son las imágenes del momento. Nos dice el ministro que todo se va a lograr manejar en los tiempos y que de aquí al 24 se estarán inaugurando la totalidad de los escenarios, vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a ver y yo también me quedo con las investigaciones de Alejandro, porque yo entiendo que los funcionarios públicos están pegados, que al SECOP, que las reuniones, pero no pueden estar de espaldas a lo que muchas veces advierte la prensa y en la región, lo que se comenta referente a esos contratos, que sería muy delicado y ojalá la Contraloría esté más pendiente. Así es, una pausita cortica, al regresar en Sigue la W, nos vamos a ir con una propuesta que no deja de ser polémica. Esto es cuando sigue la W en digital, Paola, porque vamos a hablar de entregar drogas gratis a los consumidores en Colombia. Sí, señor, Juan Pablo, la propuesta que ha hecho el candidato Rodolfo Hernández y que ha generado tanta polémica en las últimas horas también aquí en el país. Volvemos en segundos, sigue la W. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!